Este lunes comenzaron a conformar los diferentes diarios que serán entregados a las familias afectadas por el COVID-19 en Pérez, Celedón. El gimnasio Liceo Unesco es donde se trabaja. Estos diarios se lograron por medio de la campaña Unidos Podemos que se llevó a cabo la semana anterior en diferentes establecimientos del cantón. Es organizada por la Cámara de Comercio, el Club de Leones, el Club Activo 2030, la Municipalidad y se sumaron representantes de las iglesias católicas y evangélicas, así como el Comité Cantonal de la Persona Joven. Agradecerle al pueblo de Pérez, Celedón, el apoyo que nos dieron con la campaña que llevamos durante casi cuatro días, ¿verdad? Hoy estamos acá en Salaciones del Liceo Unesco con un grupo de compañeros tratando de armar el diario, el diario que hemos definido que le vamos a entregar a las personas. Entonces hoy nos hemos venido acá, cerca de 15 compañeros, vamos a estar trabajando en la elaboración de esos diarios. Tenemos la fe de, nuestra meta son 400, ¿verdad? Primero Dios que lo vamos a lograr. Nos faltan algunos artículos que ya estamos tratando de negociarlos. Como acá va a ver, usted vio una donación que nos llegó de San José, 90 bolsas de arroz, 90 de azúcar, 90 frijoles. Todo eso nos va a ayudar a la gran conformación de estos diarios. Entonces hoy, durante estos dos, tres días vamos a estar elaborando. Igual, en otro lado, estamos revisando la lista que nos llegó, porque estamos haciendo un trabajo junto con la misma municipalidad, el mismo BIMAS, que no aparezcan repetidos los nombres, ¿verdad? Que hoy fuimos nosotros a dejar un diario y mañana va a ir otra gente. Entonces en eso estamos ahorita tratando de acomodar cada diario lo que va a llevar. ¿Qué incluyen estos diarios? Bueno, lo básico, es un diario cercano casi a los 40 mil colones, donde queremos es arroz, frijoles, azúcar, atún, fideos, higiénico, jabón, hay cosas así, lo más necesario. No nos vamos a poner a meter, que mandarles galletas, mandar con flex, bueno, también llevan leche y algunos, pues tenemos la, algunos vamos a tener la posibilidad de que algún, un empresario nos donó, digamos, un cerdo, nos lo va a ir acomodando, igual que otros nos han donado plátanos, les vamos a meter plátanos a los, a los diarios. Es decir, vamos a tratar de lo, de lo, de lo básico, de lo que tenemos, llevarle a las familias que realmente nos están dejando aceite también. ¿Cuándo esperan hacer la entrega, empezar la entrega? Revisando lo que estamos aquí trabajando, más los que están viendo las listas, pensaríamos que cercano al día jueves estaríamos haciendo el primer contacto, porque igual vamos a hacer las llamadas, ¿verdad? Tenemos los números, porque necesitamos saber si realmente esa familia no está anotada. Usted está viendo a la par, acá va a hacer una entrevista donde también el colegio va a hacer, va a repartir, también hablemos de un gran diario, pero en estos momentos todo lo que se dé es ayuda, es decir, una bolsa de arroz, un atún, una bolsa de azúcar, es ayuda. Bueno, ahí se vio que van a empacarse cerca de 800 diarios a un ciento monto, entonces nosotros igual sabemos de que nosotros queremos por ahí del jueves tal vez hacer todo el recorrido. Por el momento no se están anotando las familias, pues ya se tienen más de 650 casos. En estos momentos, Carmen, para ser honesto, tiene que ser un caso, hasta tenemos que ir a verlo, pero no, ya tenemos cerca nosotros, entre lo que dice la Cámara de Comercio, nosotros, y el Club de Leones, más de 650 casos, y le estoy hablando que aquí estamos hablando de, vamos a luchar para que sean unos 400, es decir, de que de esa lista hay 200 y algo que en esa etapa no vamos a poder cubrir, pero ¿por qué estamos hablando de eso? Porque estamos tratando, que hemos encontrado gente que está anotando nosotros, gente que está anotada en la asociación de desarrollo y gente que está anotada y que le van a dar ayuda por medio de las escuelas, ¿verdad?, y colegios, entonces eso es lo que queremos. Nosotros vamos a hacer muy, 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 vamos a revisar todo ese trabajo, por eso hablamos del jueves, porque queremos ir nosotros mismos, vamos a hacer equipos de trabajo, cerca de ocho equipos de trabajo, donde vamos a ir por zonas y vamos a ir a ver el caso y vamos a entrevistar a la gente, porque ya tenemos los nombres, pero también queremos ver realmente esa necesidad. Los organizadores sociales afirman que se trata de un arduo trabajo. Nosotros, como siempre, nos encanta apoyar a lo que es el cantón, ¿verdad?, entonces nos invitó la Cámara de Comercio, que fue la que inició como la iniciativa, y la idea era trabajar en conjunto con el Club de Leones, la municipalidad y nosotros, para llevar como un filtraje de las listas y las ayudas que se van a dar también, para no tener que ayudar como todos por separado y que se ayude siempre como las mismas familias. Esa es la idea, nosotros filtrar las listas por medio de la municipalidad, porque también está la entrega que ellos hacen y nosotros una sola lista para poder evitar que se repitan las mismas ayudas. Es el resultado del esfuerzo de un cantón, de un cantón completo, los ciudadanos del cantón, aparte de la situación que cada quien está viviendo, se unieron las instituciones que se tenían que unir para, junto con el pueblo, llegar a lo que tenemos hoy y poder llevar un aliento, un poquito, un algo a las personas que en este momento tanto lo necesitan. Acá colaborando, como siempre el Comité Cantona de la Persona Joven, aportando su granito de arena, creo que las juventudes del cantón tenemos mucho, mucho que aportar y más en estas situaciones que tanto se requiere la ayuda humanitaria, entonces aquí estamos, como decimos a pie de cañón, colaborando, ya estuvimos los días anteriores en los supermercados con voluntarios, ahora estamos, como ustedes ven, alistando los paquetitos y la idea es seguir, seguir trabajando y viendo a ver como los que estamos un poquitito mejor, colaborar con los que realmente están pasando una situación complicada. Motivar a todo el pueblo evangélico de Pérez Celedón, que puedan observar la misión que estamos haciendo aquí en conjunto con las autoridades del cantón, que es sumamente importante, motivarlos a todos a que puedan ser parte de esta campaña y decirles que el pueblo evangélico está sumándose a esta labor y motivarlos, gracias al pastor Eduardo que ha hecho algunas contribuciones allá en Estados Unidos y bueno, nosotros también estamos moviendo algunas cositas acá en el cantón y también que el pueblo evangélico se sienta que estamos acuerpados, que no los vamos a dejar solos, verdad. Este es el resultado de esta primera etapa de la campaña, con lo cual esperan que el próximo jueves se comience la entrega, luego seguirán con la recolección los días 29 y 30 de abril, así como el primero de mayo.